Hola, mi nombre es Valeria, tengo 11 años y yo le enseño mi escuela. Como podéis ver, este es el sitio del patio. Estas son unas canchas de fútbol y de básquet, que en la pausada se puede jugar aquí. Ya, vamos a ver un poco el parque, que hay un parque detrás, con una rueda, y también hay una cosa como de cuerdas para poder subirse. Sobre todo los más pequeños les gusta mucho jugar en aquel lugar. Este es mi colegio acá. Vamos a mostrártelo, este es el colegio. Y como veis, en el patio no hay una reja, es todo libre, menos la reja de aquí, que es una reja del tren, para que los niños no vayan para el tren. Eso es. ¿Qué nos puedes mostrar por aquí? Aquí también hay una cancha de pimples, ¿no? Afuera. Repartidas, ¿no? Por fuera. Por todo el colegio, pero por toda la parte de afuera. Y cuando vienes llegas aquí, ¿verdad? A esta zona. Sí, mañana vengo con un patinete con una bicicleta. Ajá. Y aquí hay una zona para como ponerlo, guardarlo. Guardar la bicicleta y el patinete. ¿Nos puedes mostrar cómo es la seguridad del patinete? Aquí el patinete es así. Lo hablas, metes un patinete, lo cierras y aquí metes un candado de números o de llaves. Y aquí es para las bicicletas, ¿no? Es para las bicicletas que tienen su propio... Vale, ¿y aquí qué tenemos, Valeria? En este depósito. En la pancha de comida, los niños de primera, de primera, tercera clase pueden sacar uno de estos como... Triciclos. Un patinete y un patinete y un patinete para la cuesta zona. Del colegio. ¿Vale? ¿Me quieres mostrar el Velos Parcus? Sí. ¿Puedes decir qué es eso? Eso es que cada año viene un policía y a veces ya como ir por el bicicleta por la calle. Antes de ir por la calle hace esto, que es más o menos todas las reglas. El alemán y por ejemplo aquí dices que va a ir por el círculo. Entonces haces eso. Ok, ¿dónde está esto? Empiezas por aquí, ¿no? Por el Star. Y está en el mismo marcado en el suelo, ¿vale? Ok. Ese es el recorrido, ¿verdad? Que se hace con la bici, más o menos. ¿Y lo vuelvo por acá? Ahí tienes que parar. Un caminito. Vale, o sea que esta es la zona para aprender a manejar bicicleta, ¿no? Como un examen. ¿Nos cuentas qué es esta parte, Valeria? Ah, porque en tu cole hay una clase de niños menos válidos. En tu cole hay una clase de niños menos válidos que se enseñan, por ejemplo, que son sordos, que no pueden ver, entonces se comunican con... Con señas, con lenguajes, sí. ¿Cómo juegan aquí en esta zona? En esta zona que tienes, pues bueno, un sitio de arena, tienes unos columpios, tienes un tobogán allá atrás. Oye, ¿nos quieres contar qué son esas escaleras que se ven en la parte de afuera? Esas escaleras son para cuando, si en cualquier caso hay un fuego en la escuela... Una emergencia. Una emergencia es difícil salir por esa escalera para no entrar por dentro. En la parte de afuera, ¿no? Y esa es la salida como de emergencia. Si ahí hay un bebedero, le puedes coger agua en la pausa. Vale. Pero en invierno no está abierto porque hace frío para sacar de ese bebedero agua. Vale. Bueno, ¿nos cuentas qué es esta parte? Esto es un comedor, ¿no? Ah, mira, se está escuchando el tren. Pasando el tren. Exacto. Entonces, esta es toda la parte de abajo, el primer fin, bueno... La planta baja. La planta baja es para de comer y de juegos. Vale, en los recreos. Ok. El recreo de comida. El recreo de la pausa solo se puede estar afuera. Ok. Entonces, aquí tienes un sitio como de jugar, de estar, como aquí para lejos. Mira, tienes aquí legos. Nosotros estamos por la parte de afuera y estamos grabando, ¿vale? La parte de adentro. Lo que pasa es que no se puede ver bien porque hay luz. Y eso es solo de primera a tercer grado. De primera a tercer grado. Vale. Aquí tienes un... Este es un sitio como de pintar. Aquí todo. Ok. Aquí tienen cada uno una... Comparten una cosa de... Una gaveta para guardar. Lápices, pinturas, etc. Aquí. Vamos a ver un poquito también esta parte que es para que se ubique. Están las canchas deportivas. Vale. Estamos grabando por aquí. Vale. Es como una puerta que... Oye, pero aquí también hay como un sitio... Mira. Sí, eso es para lavarse los dientes allá atrás. A ver si se puede ver. Sí, se puede ver así un poco unos grifos. Ah, es para lavarse los dientes. Todo en lavarse los dientes. Esto es una salida porque en la pausa de comida también puedes salir afuera. Uy, aquí hay un sitio para relajarse, ¿eh? Los niños más pequeños. Este no es un sitio para relajarse. Este es un sitio para hacer amistad. Cuando se pelea, se viene aquí para recuperar la amistad y todo. Ah, muy bien. Esto es un sitio de cómics, de lectura. De cómics, de lectura. Esto también es sitio de juego. Sitio de juego también para jugar. Y una casita donde puedo jugar. Guau, hay una casita adentro, de madera. De primera a tercer grado. Primero a tercer grado. Solo esta parte. Guau, mira, para jugar por dentro. Hay un ches. Una estantería. Hay como un teatro, ¿no? Ahí atrás. Sí, aquí se hacen un teatro para niños, para poder animar a los niños. Claro. Guau. Mira, vamos a ver un momento esta parte de afuera, porque estas son las canchas también de fútbol. Ahí tienen las porterías en el fondo que se pueden mover para poder poner todo esto y poder jugar al fútbol también aquí afuera. Aquí tienen una mesa de ping-pong. Tienen una mesa de ping-pong y un fútbolín en el fondo. Y dos hay. Vale, hay dos. Eso es. Y bueno, a partir de esta pared acá. Sí. Todo eso que vivimos ahora es de primera a tercera clase. De aquí para acá es donde yo como y paso en la pausa de comida, que es de cuarta a cero. Ah, muy bien. Aquí también tienes otra mesa de ping-pong, ¿no? Eso es. Esta es una entrada que... Por dentro. Dentro hay una entrada, ¿no? Como un sótano. Sí, como un sótano. Y ahí es donde nosotros jugamos, están nuestras salas de juego. Pero esta puerta de aquí, por ejemplo, es donde entran las profesoras para entrar por la puerta principal, que ya las vamos a enseñar, que tienen aquí por su llave y pueden entrar por aquí. Perfecto. Ok. ¿Y esto qué es, Valeria, que está por dentro? Esto es un sitio para dejar la ropa. Que la gente perdió, ¿no? O algo así. La gente perdió. Si se encuentra un gacetín, un zapato, una chaqueta... Se ponen aquí. Y si esa persona no les encuentra al final de mes, todo esto se dona a niños que no tienen ropa. Ok. ¿Y esto qué es, la entrada principal? Esta es la entrada principal, donde todos entran. Ok. ¿Nos puedes mostrar un poco qué hay en la parte cuando entras? Sí, a partir de esta época de coronavirus, hay un carrito ahí con todo, mascarillas. De acuerdo. Para que los niños tengan sus mascarillas. Para que los niños tengan... Vale. Esta es la parte de comedor nuestro también. O sea, de juegos de comedor. Tenemos una mesa de billar. Una mesa de billar. No se puede ver mucho, pero bueno. Una mesa de futbolín. Una mesa de futbolín. Esto es un sitio de juegos, que hay sofá y mesas. A ver, para relajarse también. Para jugar. Aquí es nuestro comedor todo. Hay sillas y mesas, todo allá. Todo comedor. A ver si se puede ver. Eso es todo el comedor. Estos carritos son porque antes de comer, siempre hay una regla que tienes que registrar tu nombre para que sepa quién hayan comido y quién no ha comido. Y afuera, aquí es donde viene la gente, las profesoras con el coche, por ejemplo. Ah, bueno, la zona para aparcar los coches de los profesores. Los materiales y todo, o las comidas. Mira, pero veo que también tienen como juegos en el suelo, ¿no? Pintados para jugar. Y aquí afuera, Valeria, cuéntame un poco esta parte. Mira, veo que hay como unas plantas, ¿no? Unos materos. Como jardinería. ¿Y aquí qué hacen? Siembran alguna cosa. Siembran como lechuga, lechosa, flores. Está todo lo que puedes sembrar. O sea, ¿cómo que lo que te puedes sembrar? Es un depósito para la jardinería. Y a las niñas les gusta hacer esto en la pausa. ¿Qué les gusta hacer a los niños en la pausa? A ver. Pues montarse, ¿no? Ahí. Ahí montarse. Y las cosas. Ay, como un... Vale. Muy bien. Y este banquito es de madera. ¿Lo hicieron en tu clase o en tu cole? No sé. ¿Esto cómo es? De cuarto aquí, hace esta clase hay carpintería. Entonces, hacen mucho para toda la escuela. Por ejemplo, este banquito, esto para poner las plantas. Hacen muchas cosas, muchas actividades. Esta es una como montañita que normalmente cuando hay nieve da mucha diversión. Porque te puedes lanzar, ¿no? Ok. Bueno, aquí seguimos viendo entonces tu comedor, ¿no? La parte del comedor. También hay una entrada, normalmente para los cocineros y eso. Este es un sitio para las ensaladas. Aquí ponen las ensaladas y más atrás. Bueno, no se puede ver muy bien, pero es como un sitio... Como para la comida. Sí, está. Esto todavía es nuestro. Vale. De puerta a cesta. Y a partir de aquí... Sí. De acá para acá comen los niños de primera a segunda. De primera a segunda. Ya sería la parte del comedor de primera a segunda. Bueno, ya estamos otra vez en el patio este donde estaba la parte de los niños menos válidos y esto. Hay unas escaleras de escape. Claro, en el colegio hay varios relojes. En la parte de afuera para que los niños no se despisten y cuando suene la campana puedan volver a su clase. También hay en unos árboles, mira, en ese coste de ahí, que hay una luz, hay como una cosa como para que suene la campana, para que se escuche. Claro. En la parte de afuera, después de todo el colegio. Vale, ya. Entonces, mira, cuéntanos algo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cole? Bueno, aparte de mis amigos y mis profesores, me gusta mucho que, bueno, es un cole grande y que está todo hecho de cristal y que entra mucha luz y todo. Porque si entra mucha luz y hay mucho sol, tiene persianas, ¿no? Tiene persianas por ahí y todo y son cuatro pisos, bueno, cinco pisos y arriba de todo hay la cancha deportiva que también se puede ir en la pausa de comida. También hay la biblioteca que está en el cuarto piso. En el cuarto piso está la biblioteca, la sala como de teatro donde nos reunimos en pasiones especiales y el sitio donde comen los profesores y todo. Ok. Y la primera, segunda y tercera planta es todo de... De clases, ¿no? De salones de clases. Sí, bueno, la parte de abajo para comedor y para la pausa. Ok. Y es bueno que me gusta que en la pausa tengamos 30 minutos, afuera de la pausa tenemos 30 minutos. ¿Y a la hora de la comida cuánto tiempo tiene? A la hora de la comida tenemos una hora y media. Media hora para comer y una hora para comer. Qué bueno. Mira, y cuéntame una cosa, si quisiera venir cualquiera de estos niños que estamos haciendo el video a tu cole, ¿podrían venir un día el padre, los niños? ¿Podría venir alguno al cole y pasar un día en el cole, en una clase? Podrían venir un día. Es libre, ¿no? En la clase también, a ver la escuela por dentro. Y a estar un día en la clase, ¿no? De cole. Bueno, pues entonces nada, aquí les esperamos para que vengan un día al colegio de Valeria de Suiza y puedan estar con ella y compartir un día de cole. Esperamos que les haya gustado. Adiós.